Quiero explorar esto, nunca he estado aquí Vaya, esto es bastante guay Tiene un tanque ahí dentro de conquista de invierno Supongo que son portales a distintos campos de batalla y cosas No sé qué es esto Es bastante distinto lo de la Horda, la verdad Yo he pensado que sería más similar En la Horda tenemos una taberna ahí súper A lo Horda y tal Aquí tienen una cosa arriba también ¿Qué tienen aquí arriba? ¿Vendedores de armaduras? Puede ser, sí Sí que es muy distinto, sí Y aquí tienen más cosas Aquí está la taberna, imagino que aparecerían ellos con su piedra del hogar y tal Sí, esto sí que es similar Tienen aquí otra entrada, claro Yo no podía entrar por ninguna de las dos porque te transportaban fuera Y estabas aturdido unos segundos Y ahora tengo que hacer la última, la tercera quest Esta es un poco más larga que las demás, como habéis podido comprobar Ahora tengo que hacer lo de los hipogrifos Salvar a los hipogrifos, venga Ya que yo llevo uno, tengo que salvar a los demás Eh, dracolcones que diga Hipogrifos Ven aquí, pacto de plata Gelipenes Qué hostias, qué mierdas es eso y por qué está yendo hacia mí Me va a matar y todo Tengo que salvar a cuatro más, venga, que puedo hacerlo Soy un elfo de sangre y soy un paladín Y soy de la Horda Claro que lo conseguiré Había especulaciones de que O bien podrían pasar A los elfos de sangre a la alianza O bien incluso muchos se separarían de... Hostia puta O bien que muchos se separarían de la alianza De la Horda y crearían su propia facción La verdad es que molaría mucho ver tres facciones en el WoW Pero es prácticamente imposible a estas alturas Porque tendrían que rediseñar un montón de zonas Y cambiar tantas cosas que les supondría un trabajo monumental Como otra cataclism Pero sin ser una... Sin ser cataclismos Ya, no quiero que me dé ese tío Sin ser otra cataclismos Y dudo mucho que hagan nunca algo así Con lo cual no creo que nunca veamos Una tercera facción en el WoW Y tampoco creo que ninguna facción cambie de facción Ninguna raza cambie de facción Que diga, ninguna facción cambie de facción Por ejemplo, los elfos de sangre están en la Horda Desde hace muchos años Y cambiarlos a la alianza Sería también un trabajo de rediseño importante Y supondría un montón de gastos para Blizzard Lo cual, pues no sé si les traería tantos beneficios Como para tener que hacer eso No sé, no creo que lo hagan Si lo hacen, pues genial Yo les aplaudo y molaría mucho Pero no lo creo, sinceramente no Me acabo de llegar un Emilio Ahora que es Es spam de descuentos.com Vale, yo no quiero vuestros descuentos Si no compro nada Si soy pobre, no tengo dinero Me lo gasto todo en el WoW Según alguna gente al menos Como he visto en los comentarios Del vídeo de Por qué Guild Wars 2 se muere Mucha gente dice que O se han gastado toda la fortuna en el WoW O que el WoW les ha comido toda la vida Y no tienen vida social Y ahora en el Guild Wars Si que la tienen Pues no sé Sois raros tíos A ver, tres quests Cuestión de Pacto de Plata Sí, sí, sí Esto también Sí, sí, sí Esto también Y la última quest Supongo Todavía quedan muchos Atracasol sin aparecer Las probabilidades Apuntan a que se encuentren En el Santuario Atracasol Cogidos por sorpresa Roma se entrega Un artefacto Sin duda hecho a mano Por elfos de sangre El lugar está plagado De miembros del Pacto de Plata Tendrás que llegar hasta dentro Usar la lágrima Para evacuar Los más importantes Y salir No mueras Hilander Te harías la lágrima Para salvar a tal, 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 tal Supongo que será aquí arriba Sí, exacto Por eso estaban aquí Los dos soldados de plata Venga, muere tía Vencedora No la vas a perder Y por eso hay alguna alianza Que está mirando estos vídeos Y se aburrió en la parte Donde ha explorado Vuestra parte de De la arena Aquí podréis ver La parte de la horda Que es la parte que yo conozco A ver, tú te mueres también No te ha desanimado La muerte de tu compañera Según lo que veo Aquí está la parte de la horda Es un diseño bastante Distinto Lo cual hoy en día No suelen hacerlo Hoy en día suelen ir más A por el Enfoque Muy paralelo Lo mismo en la horda Que en la ali Lo cual no sé si es bueno La verdad Porque ahora Viendo estas cosas Por ejemplo A mí me dan ganas De hacerme un ali Subírmelo a los 90 Y Hostia ¿Y tú quién coño eres? A ver Hostia Es Haina ¿Qué carajos? ¿Qué coño? De repente está Haina ahí Y me ha matado O sea Me ha teletransportado aquí dentro Al bastión violeta Me han encarcelado La hostia Las cago un Joder Su puta madre No me lo esperaba La verdad Lo he dicho Que Ahora me dan ganas De subir al 90 Con algún ali Y ver su parte De la historia Eso es divertido Pero si hacéis todo Muy Paralelo No tienes esa iniciativa No tienes esas ganas De subirte A un personaje De la raza opuesta O sea De la facción opuesta Y quizás No prolongas Tanto La vida Del juego Por ejemplo Si yo me subiera Un personaje Al 90 De la ali Tardaría Muchísimo tiempo Y ellos Ganarían dinero En ese tiempo Que yo me gasto En subir al personaje Y pagar la Suscripción A ver Ahora tengo que matar A otro personaje De 2000 de vida Y si Y si que la de mi Yo me voy corriendo Hasta que pierda el agro Si voy a hacer eso Madre Me escudo divino Vale Pero sígueme si quieres Achimango Landalok Venga Sígueme Listo y yo Salió Jaina Y de repente Que coño No me lo esperaba La verdad Y no sé por qué ha pasado Invoca imágenes Si, si Vale Y no me jodas Que ahora hay dos más No, vale Están muertos Aún Y Jaina Se ha ido ¿No? Ah claro Está ahí Está dando vueltas Patropellando la ciudad No me había fijado No lo sabía yo Así que me pilló Desprevenido Así que ya sabéis Si queréis hacer esta Quest Tenéis que Evitar a Jaina A ver Un momentito Mientras acerco Pero a mi salud Vale Ya tengo la salud Completa de nuevo Y ahora A ver Donde tengo que salvar A estos tíos Aquí hay uno arriba Voy a matar a este Entonces Ven aquí Vencedor Ex vencedor Por así decirlo Vas a Vas a ¿Y este de dónde coño salió? A ver Cagón Putos elfos Tío en serio Me paran de salir De todos lados Muérete tío Y tú también Muérete Vencedor este ¿Están mirando En su correo Ahí en serio? No se aburren Vale Muerto Antes muerto Qué sencillo Pues dale Estás en el suelo Muerto A ver Asesino Ahí tengo que salvar A uno de esos Ven aquí Asesino Vas a ser asesinado Tal y como tu nombre Indica Y si lo he dicho Que ahora lo saléis Podéis ver Que esta zona Es bastante distinta A lo que estáis Acostumbrados a ver No tenemos una catapulta Que yo sepa Por aquí dentro De la conquista Envianos Sí, sí que teníamos Una ahí dentro Ahora que me acuerdo Vaya No me acordaba A ver Tú vas a ser salvada Lágrima de los Sindorei Bzzum Haina me arrebata Mi hogar por la fuerza Jamás lo olvidaré Veis que ahora Van a odiar la alianza De nuevo Y no van a unirse Por mucho que la orce marquiera Así que esto va a unificar Un poco más la horda O quizás separarla Un poco más Quién sabe Porque todo esto Fue A causa de lo que Lo que comenzó Garros Así que quizás Todo el mundo le odie más aún Si es que es posible Veis que aquí Está nuestra zona de portales A las VGs Es muy similar Pero Está construida De una manera distinta Y Aunque te puedes orientar Supongo Si le sale Por la zona horda Sí que es notable La diferencia Deja de cliquear Al otro tío En serio ¿Por qué me cliqueas Solo el ratón? Que no cliquees Al otro Me van a matar Macho No quiero morir ¿Cuánta música épica Han hecho Solo para esta quest? Porque esta música No lo he escuchado En ninguna otra parte Del juego Y yo he escuchado Toda la música Del juego Bueno menos La música Quizás sea Musicali Aunque no suene A Musicali Bueno sí que he escuchado Mucha música Y lo he dicho No suena a Musicali A ver Tú también vas a ser salvado Me faltan Me faltan tres Uno de ellos aquí Al fondo Ven aquí Get over here Sí Scorpion Ay Dios mío Estas questes hacen un poco pesadas Al final Porque son demasiado largas Muérete Gracias Voy a usar Imposición No quiero esperar A ver si No, no puedo Quiero llegar a este tipo Sin que me viera el otro Vencedor Vas a morir Me da Cosas de cocina De Mist of Pandaria Hostia no quería usar eso Bueno da igual Me he perdido como 16 plata o algo así Adiós Dalarande Dice el tipo Espero que la horda Tenga sitio para otro mago Todos estos La verdad es que Son personajes Bastante potentes Del lore Y ahora mismo Lo que hacen Es unirse a la horda De forma abierta Porque antes eran más No me jodas que respawnean Tío en serio Porque antes eran un poco Neutrales Y no luchaban Contra la alianza Ahora la alianza Se ha ganado un montón De enemigos Pero la horda también Y lo primero Supongo que sería Jaina Que bueno No es un personaje Que me caiga Excepcionalmente bien Siempre me caía bastante mal Esta zorrilla La verdad Pero Es una manga potente Se supone Así que Lo podríamos tener mal Lo podríamos pasar mal Y esta es la taberna De la horda Como dije Tiene un aspecto Muy de horda Ahí está nuestra tabernera Uda la bestia Hace tiempo que no la veo Siempre antes Aparecía aquí Cuando usaba la piedra de hogar Y solía pasar el rato Aquí la verdad ¿Están comiendo nuestra comida Los cabrones? Dios Eso es caer bajo Con nuestro fuego Ahí Puto Salis Tío Profanadores Supongo que El desarrollo De los sucesos En la 5.1 Sería Bastante paralelo También Porque Supongo que Esta quest Por ejemplo Sería Lo mismo Pero visto Desde el punto de vista De los Salis Donde tendrían que luchar Contra los elfos de sangre O algo así No lo sé Quizás Tendría que mirarlo La verdad es que Me interesa mucho Ver como Se las han arreglado Para complacer A ambas facciones Hombre La nuestra No es que esté Muy complacida La verdad Porque Uy Estos lobos Nunca los he visto Tan rabiosos La nuestra Ahora mismo Está perdiendo Un montón de territorio Y Un montón de prestigio Y a ver Rescata Magister ¿Está ahí dentro? Puede ser La nuestra Está perdiendo Un montón de prestigio Y Y de todo Y no es que Estemos quedando Muy bien Venga chicas Ya habéis comido Carne suficiente Por hoy Le pregunto Que pasará Cuando viajes Adalaran ahora Simplemente Adalaran de verdad Supongo que nada En realidad La verás igual que siempre Porque esto está instanciado Vamos a matar a estos dos Asesinos de pacotilla Venga Morir ya Anda Quiero acabar esta quest Porque me queda poco espacio En el disco duro Y tengo miedo De que se me corte Antes de poder grabar El capítulo del todo Porque ya no tengo Nada que borrar ahí A ver Tú mueres Tú también vas a morir Tranquila Es impresionante Llevo ya Varias semanas Con mocos Y con garganta Y todo Y aún no me he curado Es una gripe muy rara No es muy molesta Pero sí que es longeva Y me fastidia A la hora de grabar vídeos Lo cual es Un poco malo Supongo A ver si puedo Pasar por aquí Antes siempre lo hacía Sí, claro que sí Así de listo soy Muere tía Déjame en paz Ala Muerta Y me voy a curar Y me voy a curar Otra vez Y otra vez Y me quedo sin mana A ver si puedo pasar Sin que me vea Sí Qué listo soy Venga Ahora van a morir Estos dos Voy a usar mis CDs Menos alguno Ahora tengo más 4000 fuerzas Es un montonazo La verdad Y muérete tú Y muérete tú también Hoy ya salvo el último Y salgo de aquí corriendo Que me he cansado De tantos elfos De Todo el rato quiero decir Elfos de sangre Pero quiero decir Altos elfos Por supuesto Vale Me lo he llevado Y tú Vas conmigo Sí señor Ya está El último ¿No? Sí Antes siempre subía Aquí también Así que me sé Estos caminos de salida Lo malo ahora Es el escapar de estos Supongo que puedo matarlos Son tres tíos creo Oh bueno En realidad puedo esquivarlos También Que les den Vale Que os den chicos A la mierda Fuera de aquí ¿Qué hacen estos ahí Luchando contra el aire? Jaina no está Muy bien Jaina no está Jaina se fue Dejadme en paz Vale Luchad contra los guardias Dime cosas tío Excelente Deberían estar esperándonos En una regenta Cuando regresemos Hemos buscado en todos los sitios En los que podría estar Salvo uno La ciudad de la violeta Claro Averigua si retiene Al lastimago Gaeta sin su interior Y lander A lo mejor tenemos suerte Si no Al menos habremos salvado Muchas vidas Mata al mago Comandante Zuros Y luego huye de dagar Vamos Que ya me spoilean Que no lo voy a encontrar Pero bueno A ver Estoy en combate Y no puedo ni curarme Ni usar Hostias Coño Esto no me mola nada Ah bien Se van No No se van ¿Qué le ha pasado a Jaina? Fijaros en su retrato Cómo ha cambiado la tía Ahora tiene mechas blancas Ahí ¿Qué coño haces tío? Déjame en paz Creo que le ha fastidiado Claro Le habrá fastidiado La bomba Que lanzó Carlos Sobre Sobre su poblado Pues vaya Sí que ha cambiado La pobre ¿Y los ojos? ¿Qué le ha pasado a los ojos? Parecía súper vieja ¿Qué ha pasado Desde Warcraft 3? ¿Diez años o así? Vaya Sí que ha cambiado La chica A ver Si sugo por aquí ¿Va a pasar algo? No Puto Salis Ahí está Vaya ¿Qué le ha pasado a los ojos? Está fatal la tía 279 millones De vida Ahí está A esas ¿Qué estás haciendo cabrón? O sea Un tío de mil vida O sea De mil mil vida De un millón de vida Está dándole a un tío De 87 millones de vida Muy justo Vas a morir Zurros Zurros Te voy a zurrar Zurros CD 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 ¿Dónde estás? Está detrás de mí Por suerte hago un montonazo De DPS Contra estos tipos Siempre O porronazo Sería el término correcto No lo sé Pero va a morir Eso es lo único que sé Muy bien Ha muerto Y ahora tengo que huir De Adon Just Junto a Aezas Venga a Aezas Aezas Vamos a huir Sí A cámara lenta Porque es tan guay Como el mismo Cabrón ¿Y aparezco otra vez En Dalaran? Ah vale Venga Salgamos por el túnel Seguro que nos espera Jaina O algo así Que lentos que sois Es más rápido Venga Avanzad un poco Veis más vida que yo Vale ¿Qué vais a hacer? Su puta Si veis que Ala ¿Dalaran dónde está? ¿Dónde está Dalaran? ¿Qué demonios? Está volando sobre un mar Eso sí que me ha parecido extraño No sé si debe ser así por el lore O Lo han puesto Porque está instanciada Pero sí que era súper raro eso La verdad Ah Tenemos la campana divina de nosotros Joderos cabrones Salis Ale Jejeje Es nuestra A ver ¿Qué me vas a decir Lorcemar? ¿Te he servido bien? Voy a arrollarme ¿Eres hilander? ¿Qué está pasando? Defenderé a mi pueblo ¿Estás vivo? Gracias a mi acompañante Algunos logramos escapar Muchos otros acabaron En el bastión violeta ¿Dalaran? ¿Tenal? ¿Va a explicarme alguien Qué está pasando en Dalaran? Reina valiente Ha expulsado a los Atracasol De la ciudad Me está desterrando A la horda Del Kirin Tor Esto es demasiado Seguro que los magos De guerra de la Alianza Campan por la ciudad A sus anchas Esa bruja humana Hola ¿Cuándo aprenderán? ¿Cuándo se darán cuenta De que la horda existe Por culpa de la Alianza? Por sus prejuicios E intolerancia Nos empujan Hacia la horda De grito infernal Pues sí Mi señor Jalduron Convoca a los forestales Romad Reúne a los magis sangrientos Y suma las fuerzas De los Atracasol A las tuyas Los Indorei Nos haremos cargo De nuestro propio futuro Así me gusta Y apartad Este maldito trasto De mi vista Grito infernal Compró este tesoro Con la sangre De mi pueblo Pues sí Ojalá acabe con él Mi señor Tú serías Un magnífico jefe Sí señor Puede que lleguemos a eso Traedme mis espadas La siguiente jugada Es mía Toma ya Lorzemar 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 Vamos a elegirle como presidente Este tío tiene Un par de huevos Como gallinas Tío Están hechas de acero Este tío Molaría un montonazo Como jefe de guerra Encima su modelo Mola muchísimo Y me encantaría Díjatelo su espada Dámela por favor Que te ha servido bien Y tu parche ahí Tío Como molas Mola mazo Este tipo Este sí que sería Un buen jefe de guerra La verdad En fin Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido más largo De lo esperado Y más largo De lo común Como siempre Dadle like Favoritos Suscribidos A mi canal O como os plazca Hasta la próxima O como os plazca